Ok, creo que he solucionado el problema que tenía con los streams de Fox, o sea, tuve que conseguir un cable Ethernet, hoy va a ser un stream corto, vamos a intentar, vamos a pasar, vamos a pasar, estamos en el nivel 3, así que vamos a ver que sale. Eh, estábamos en esta parte, ya no me pude regresar a donde estaba, perdón, ya de donde iba, por acá, o sea, ya, ya no puede ser un problema internet, ya está conectado directamente la señal de Ethernet, específicamente aquí al, 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 al internet. Eh, la vez pasada igual, como que hubo un problema, no sé qué, qué pasó. Y como que se cortó a medio stream. O sea, no, no sé exactamente qué fue lo que pasó, pero como que se cortó completamente el audio, como que estaba muy trabado, quién sabe qué ocurre. ¿Dónde está el link del verano? ¿Qué es ese aquí? De abajo, ¿no? Ahora sí. La secuencia de revisión activada. Suficientemente para enviar el engine primario. Lo que haces, está trabajando, Isaac. Tengo un poco de lectura. Es solo una cuarta completa, pero es suficiente para restaurarlo. Una vez que traes el engine en línea. ¿Qué diablos? Un falso. Un falso o algo. Vamos de regreso. ¿Y nos quedamos en esto? Colegio. ¡Ah, putos me ven! ¡Vamos de regreso! la chica ya no te ves wey dés av kann vous voici et ¡Gracias! 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 ¡Alfredo! 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 ¿Qué diablos pidió aquí abajo? ¡Tambers! ¡Ese Henderson! ¡Está envuelto el loco! ¡Te está arrancando los llentos! ¡Henderson por amor de Dios! ¡Guárdate eso! ¡Oh, Dios mío! ¿Está muerto? Reláquate. Está muerto. Está vivo. Pero se ha caído esa puerta bastante fuerte. ¡Bien! ¿Por qué haría algo así? No lo entiendo. Te sacaste los niños, ¿verdad? O sea, hay formas más fáciles de conseguir dinero. ¿Qué, Alfredo? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué útil es esta arma, eh! ¡Uy! ¡Regresamos a esa principal! ¡Vamos a que encontramos en la arma, ¿verdad? El lanzallamas estaría chido. Una sierra industrial igual. No sé cómo funciona, pero... Mira, una sierra... Siempre es bonito. Espera, ¿puedo? ¡Oh, sí puedo! ¡Pido! ¡Vámonos, Pido! Necesito que me acompañes todo el camino, Pido. ¡Pido! 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 Dime un segundo Ahí está Ok, vamos con cuidado Ah, es un puto de aire Ah, es un puto de aire Los tiros de gravidad van a bajar hacia la colonia. Voy a ir ahora para ver si puedo arreglarlo. Me dirigí a ella. Ok, encontré eso. No, no, dos. ¿Dónde quieres? Ok. Está aquí, así que vamos a ir por aquí. Dame los putos nodos. O sea, tengo muchos créditos, pero... O sea, igual y para la siguiente cámara de cinta. Tecua intermínio sepulce activado. Tecua intermínio sepulce activado. Tecua intermínio sepulce activado. C corruptos. Precisa intermínio sepulsar para competitivelycer. ¡ runterό linea con la cinte! ¡Suscríbete! 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 Decontamination sequence complete ¡Thank you for your patience! ¡Gracias! 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 Espero que no sea tanto A ver, como les estaba diciendo Estaba diciendo de que El chiste era eso, de que tú decías Por ejemplo Me sirve más el chiquito Como cuando tu novia está en sus días Y ahora sí quiere coger Me sirve más el chiquito Ese Cuando... Cuando vives en la calle y tienes un hijo Tienes un hijo para que vaya a pedir dinero Me sirve más el chiquito Ah... ¡Uf! Eh... Cuando le quieres clicar a Danis Pero no te quieres llegar tan lejos Me sirve más el chiquito Jeje Entering Zero Gravity A ver, como es esto? Ah, sí Me gusta que técnicamente de este modo no tengas que pelear dentro Me gusta que técnicamente de este modo no tengas que pelear dentro Adiós No, no, no... No, no, en verdad Te lo puedes poner aquí No, no, no No, no, no No, no... No, no... Sí Pérenas ¡Listo, papá! O sea, como dije, realmente en este modo no tienes que pelear tanto. Porque es más que nada le he hecho. Sí, claro que es. Oh, ¿qué es esto? Ah, escuché decir. ¡Alfredo! ¡Volviste, amigo! Espera, 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 espera. ¡Puedo lanzar cosas! Espera, 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 espera Me está diciendo que puedo tomar a Alfredo Putas, que bueno Roberto, ¿qué has dicho de jugar a las escondidas ahí? Me voy a divertir un chingo en esto No, 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 no También siempre se Steel Mon Voyager Ok, no te No, 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 no. No, 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 no. Este juego es una verga, güey. O sea, que para ser sincero, como diría, yo pensaría que daría más miedo. Pero es entretenido como la chingada, güey. O sea... Que no es por acá, pero bueno. Exiting zero gravity. ¡Gracias! Ok, estoy yendo hacia el lado incorrecto. Pero lo incorrecto es lo muy correcto. Ah, creo que voy a decir que es. Güey, es que... Ok, ahora quiero lanzarles... ¿Sabes qué le falta a este juego? Ok. Llevo tres niveles y no me ofrendó a ninguno. Eso es lo que me hace que este tiempo... Me hace sentirlo tan ligero realmente. ¡Gracias! Me hace sentirlo tan ligero. ¡Gracias! para acá. No, no, no. No, no, no. Lo que quieren es eso. Ya que dejen de girar van a hacer... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Ah, ok ¡Me entiendo! ¡Oh, papá! ¡Oh, papá! ¡Oh, papá! ¡Oh, papá! ¡Oh, papá! ¡Ah, papá! ¡Vamos! Ahí también la regló un poco, porque no hubiera hecho eso. La gravedad ha sido respirada Entrando al vacío A la verga Ok, bueno era esperarse Pero Centrifuge Activated Reestablishing balance with planetary combo Gravity restored Entrando vacío Ok, puedo aprovechar a correr aquí You're doing great Isaac Centrifuge and gyros are both 100% and stabilized Now get out of there and focus on the engine Dame la licuadora Mami Dame la licuadora Centrifuge activated Centrifuge activated Reestablishing balance with planetary combo Centrifuge activated Reestablishing balance with planetary combo Centrifuge activated Reestablishing balance with planetary combo No gravity restored No gravity restored Entrando vacío Ok, habla mi Centrifuge You're doing great Isaac Centrifuge and gyros are both 100% and stabilized Now get out of there and focus on the engine I don't know how much time we have left Aja Es que se cansa después de un rato No sé qué hacer Necesito un amigo Vamos Alfredo Recuperar Centrifuge and gyros are both 100% and Descent and stabilized Now get out of there and focus on the engine I don't know how much time we have left Ah, es que es al revés Ok Ok Me vale perga Oh Si es por acá Listo Ah, la puta Ah, la puta Ah, la puta Ok, ahí es muy buena idea Usar el arma que tengo que disparar bastante Continuamente Si Ah, con que para eso sirve esta arma Es que ya casi no tengo de estas Por acá No quiere decir que por aquí Es el camino correcto No sé por qué tampoco se me ocurrió el hecho de que podía regresar Aquí ya está Ok, aquí ya está Ok, parrita ayúdame Qué jodidamente satisfactorio es esto O sea, si le das las cosas apetejan Eso está cool Es como que ¿Por qué verga me tiras cosas? Isaac Isaac ¿Me escuchas? Es Kendra ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta la vez! ¡Vamos! 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 ¿Dónde estás? ¡Vamos! 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 El hecho de que pongan esta música en elevador me hace sentido el hecho de que en cualquier momento ¿Dónde va a salir alguno? ¿Me estás diciendo que este es la de un momento? Me lleva la masacuata. ¡Ese! Tu. Y yo. Exacto. Ya, vamos por acá. Ah, está ahí. Pero... Hay un panel de mejoras por aquí. No. 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 Pues vamos a ver más. Creo que tengo que comprar algo. Todavía no puedo comprarme el traje nivel 2 Tengo uno de energía Así que vamos a buscar las mejoras Vamos a mejorar una vez el traje No, es hacia los otros Es hacia ese Vamos a mejorar de una vez mi arma O sea, pero si lo abrazo, ¿sí gira? Sí, sí gira O sea, si lo abrazo, sí me sirve como Claro, es que otra esencia es 25 Pues la idea es mejorar el traje todo lo que pueda De ahí pues ya me voy a poner a mejorar mis armas Pero lo primero es el traje Ok Vámonos Ah, tú no eres Alfredo No seas completo Por acá Ah, pues para acá Ah, pues No, puedo acabar metodolino Ah, eso está muy cool Ah, la perca Seguí vivo Si ya no tengo de esta Vamos a ocupar de esta Ah, pues para acá Ah, pues para acá Ah, pues para acá Oh, 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 oh. Tranquilo, papá. Es la primera vez que ocupo el... Ok, no sé qué es esto, pero... ¡Hace demasiado ruido! ¡Ah! 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 Bueno, eso es bueno. ¡A. ¡Ah! ¡A. ¡agu Madre! ¿Ves a que lo resto estoy pensando? Vamos, puede que es un sabotaje. ¡H saturation a esta nave! ¡Fueco... Ah, pero me quedo con esto Esta es como una bodega Realmente No me recuerda a uno que otro nivel Qué chingados No me asustes así, Alfredo Basta decirme algo, dímelo ¿Eh? ¿Eh? Que Alfredo, puto, me quiere asustar Por allá ¿Para qué me hace subir el turno, Alfredo? ¿Para qué me hace subir el turno, Alfredo? ¿Para qué me hace subir el turno? Algún lugar de aquí Tiene que haber uno de estos ¿Eh? 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 O sea, sí, pero ¿qué hubiera pasado si no tenía? ¿Qué? ¿Cómo hubiese sería chido? ¿Cuánto me faltará de este nivel? Sí, creo que era un problema al final de internet lo que tenía yo Porque pues realmente ahorita que estoy Ahorita que estoy con el cable directamente conectado Pues no, no he tenido ningún problema No, 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 no ¿Dónde están las tierras? ¿Qué desapareció? ¿Qué apareció? ¿Qué apareció? ¿Qué apareció? ¡Gracias! 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 Ok, vamos a recuperar todo lo que me tenía que hacer ¡Gracias! ¡Ya! Ah, mira, se la hiciera Ah, la puta, la puta Si esto, si no viene a comenzarse, me distraje viendo mis videos ¿A quién? Ok Ok ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Está saliendo a mí! Creo que te lo comenté, una de la derecha, Peter almoz, y ese es uno de los tres. ¡Ah, ok! Ok, me gusta. Ok, ¿qué es esto? Un botiquín mediano. ¿Cuánta vida tengo? Ok. Se acabó bastante bien todavía. Vamos a recargar esto. ¿Alfredo Snalgón? Ah, déjame encontrarlo. Descubrí que puedo lanzar cosas. Esto es lo que tengo que abrir. Y probablemente por aquí es donde me tengo que ir. Pero... Putas, qué bueno. Consigamos todo lo posible. Lo completo en armas. That's the way... Ah, 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 I like it. Ya ni siquiera necesito golpear. Solamente tengo que usarte el que... A ver si es el club de los nalgones en el que estás tú. Desnalgados, dirías. Diría yo. Ya, ya que podemos hacer que... Ya sería mejor eso ahorita. Ahorita no, realmente estoy... En planito. No, no tengo... Me gusta porque rebotan chido, o sea... Y ya vi que sí funciona esta estrategia. Así que la voy a repetir. Pues eso no tiene sentido. En algún literalmente es que tengas bastantes. Teva a lo que va để ответir next. Univijing a separließ del miedo. Conseguro por должно haber estado 가능eso. Presezوق, atras bien. ¡Vowe! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no. ¡Perano, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos!